aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos y después haz lo que a ti te apetezca. Algún día te quedarás sola. Tienes que aprender a cuidar de ti misma. ¿Cuéntas a los lectores de live qué se siente? ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre? No me importa. El ajedrez no es siempre competitivo. También puede ser... precioso. Eres huérfana, Beth. Me gusta estar sola. Me siento segura en un mundo de solo 64 casillas. La creatividad y la psicosis suelen ir de la mano. O lo que es lo mismo. El genio y la locura. No hay ningún jugador en el mundo con tanto talento como tú. Hay un jugador que me asusta. ¿Quién? El ruso. Es un campeón del mundo. Esperan que vaya a Rusia, pero lo que quiero es un trago. Estoy preocupado por ti. ¿Qué? ¿Para qué no dices? A lo mejor lo llevo en la sangre y mi madre se volvió loca. ¿Se volvió loca o siempre lo estuvo? No soy la bastante buena. Eres la mejor. Tienes un don. Y ese don tiene un precio. Me for the things that I do. Do, do, do.